Hola, soy Jenny, nací en Colombia pero podría decir que soy mexicana de corazón. Trabajo como maestra en la Universidad Marista de Guadalajara, doy clases a quienes estudian ingeniería aeroespacial e ingeniería industrial. Bueno, estudié la carrera de ingeniería metalúrgica, digamos que ese no era mi plan inicial, quería estudiar ingeniería química, me encantaba el laboratorio de química, todo la química, pero cuando hice mi examen pues no pasé, entonces en la universidad tenías la oportunidad de estudiar otra carrera y luego si era afín podías homologar las materias. Entonces ese era como mi propósito, pero cuando llegué a cuarto semestre vi una materia que me encantó, se llama metalografía, en la que estudiábamos, podríamos decir, como la huella digital que tienen los metales o los materiales. Y como cada huella de cada uno es diferente, tiene una forma que el microscopio es muy distinta y que el hombre puede estudiar, se me hizo tan perfecto como si alguien lo hubiese pintado que dije, pues si esto que es un ser inerte, que lo hace el hombre, como son las aleaciones, tienen un orden y tienen una misión específica, pues yo estoy creada para una misión mucho más porque soy un ser racional. Bueno, lo más emocionante de mi trabajo es compartir con los jóvenes, ser partícipe de ellos, de su aprendizaje, de sus alegrías, de sus frustraciones, simplemente estar ahí para verlos crecer. Me ha tocado tener chicos en segundo semestre, luego en octavo semestre, y ver ese cambio, esa transformación y ver que se están yendo por su propia misión, eso la verdad es reconfortante. Bueno, yo me veo haciendo lo mismo que hago ahora, porque me encanta, quizá adquiriendo algunas habilidades profesionales, humanas, artísticas, que vayan nutriendo ese trabajo, pero me veo dándolo todo por los demás. Bueno, es importante que muchas chicas estudiemos en carreras STEM, porque pues ellos nos necesitan. Realmente somos complementarios, quizá los chicos son como más puntuales, más prácticos, pero nosotros tenemos una mirada más panorámica y más profunda, entonces aquellos detalles que ellos no pueden ver, nosotros los podemos ver y les podemos ayudar. Cuando trabajamos en conjunto, sin estarnos peleando, pues realmente los resultados son fantásticos. ¡Gracias!